Yo te llamo Si te llamo Si te llamo If you run away, you run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave today Te juro como tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que mis sueños te gustaba Quiero estar contigo cada madrugada Así que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run away, run away now Run away, run away, run away, run away now Con la luna llena, solos en la arena Run away, run away, run away Run away, run away, run away down Run away, run away, run away, run away Con la luna llena, solos en la arena You know me baby Run, run away, run away, run away, run away Run away, run away, run away Run away, run away, run away Tú no caminas para ser mall Tú lo grandes, cintura y temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta sin ego Rompo el KPL dentro de esto Y me prendo y navego Si nos vamos a la fuga Ni furia no puede encontrar Con mi plan de escape Solito en la arena Comprarle botella puede ser que te destapes Si vale Baby Harper lo que jale Hightack soy un loco de mente Que esto le sale Será Dominicana Colombiana Mi Mexicana Latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito Te la como el que me trae Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, ay Tú si me gustara te toca darme like Baby bla bla bull Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 aria Runa, 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 wheel La nuna lleverá Solo sea la arena Runa, 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 runa Runa, 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 wild Y así te acompaña Sono lindo de la arena Siguiendo de la arena Mejor la luna llena Viviendo de tu manera O Solo ya en la arena Runa, runa, runa Y así te voy a ¡Ya te voy a Quiero quedarme contigo De la noche a la mañana Quiero perderme conmigo, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a praga Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesitas Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away Run, 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 run away Con la luna llena, solo se trae Run, 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 run away Solito en la arena, solito en la arena Me hago la luna llena, no me pude, solena Con la luna llena, solo se la arena Run, 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 run away Dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Let's run, 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 run away Run away with you